Arquímedes Arquímedes fue uno de los matemáticos más importantes en la historia de la humanidad. Su descubrimiento, punto de apoyo y palanca, revolucionó la mecánica. A continuación, el ingeniero Carlos Alberto Bergoglio nos cuenta más detalles de este descubrimiento. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de una herramienta muy común que a veces no advertimos la cantidad de esas herramientas que utilizamos a diario en nuestra vida de todos los días. Se trata de la palanca. La palanca ha sido un instrumento descubierto ya, mejor dicho, utilizado ya desde la prehistoria. Pero se atribuye a Arquímedes, nacido unos 300 años antes de Cristo, la famosa frase, dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Bueno, yo no sé si Arquímedes movió o no movió al mundo, pero la realidad es de que es un instrumento que permite multiplicar la fuerza humana para realizar trabajos que sería imposible de otra manera. En su expresión más simple, una palanca es una barra rígida, de cualquier material, pero una barra rígida, que se apoya en un punto que le permite girar. Normalmente tiene lo que llamamos un brazo de palanca, en este caso en la figura que va a mostrar la pantalla como brazo A, y un brazo más pequeño de palanca, un brazo B. Eso es lo que permite, ya vamos a ver después, la fórmula matemática de multiplicar el esfuerzo. Cuando el apoyo está dentro del cuerpo de la palanca, ese tipo de palanca se llama de primer grado. Lo mismo ocurre con la palanca de segundo grado. En el caso de las fuerzas, como el brazo de palanca A, en la palanca de segundo grado es más largo que en el caso anterior, la relación cambia y permite a la palanca de segundo grado realizar un esfuerzo mayor. El funcionamiento es exactamente similar, la relación de fuerzas cambia, pero el efecto es absolutamente similar. Analizando ahora por qué se produce el alivio, digamos, del esfuerzo humano, si nosotros en la figura aplicamos una fuerza F, digamos que sería la fuerza de accionamiento, en el otro extremo R, llamado resistencia, se produce la posibilidad de que esa R sea mucho mayor que la F, es decir, está permitiendo realizar un trabajo mucho más importante. Lo mismo pasa en la de segundo grado, pero a igualdad de distancias de los brazos de palanca, permite una posibilidad de elevar o de hacer trabajo un poquito mayor. Yendo ahora a lo más complicado que son las fórmulas, hay una famosa ley de la palanca que dice más o menos así, una fuerza multiplicada por una distancia se llama momento de la fuerza, es lo que ustedes están viendo en la figura. Estando la palanca en equilibrio, los momentos que producen la fuerza F y la R son exactamente iguales. Si se despeja la fuerza F como se ve más abajo, dado que la relación B sobre A es un número menor que la unidad, está permitiendo para que subsista la igualdad que R sea mucho más grande que F. Espero que no resulte complicado. Nos basta saber que F es mucho menor que R para que la palanca, digamos, cumpla con su cometido. A continuación verán ustedes cómo hay una cantidad de palancas que las usamos todos los días y sin advertir que cumplen esta función. Por ejemplo, una balanza romana sirve para pesar porque equilibra también marcando el peso. Pero tenemos un martillo sacaclavos, es una palanca porque tiene un mango donde se ejerce la fuerza, un apoyo que es el talón del martillo y la parte donde encaja el clavo que se ejerce la reacción y permite sacar un clavo que de otra manera no se podría. Lo mismo pasa con las carretillas, por ejemplo. Con una carretilla podemos llevar una carga pesadísima y la trasladamos en el punto de apoyo que son las ruedas, tenemos los mangos donde ejercemos la fuerza y la carga puede ser mucho mayor. El ejemplo clásico de la palanca de segundo grado es el cascanueces porque rompemos la nuez en una herramienta que tiene el punto de apoyo en el extremo, la fuerza en el medio, que sería romper la nuez y de esa manera hacemos una linda torta o un lindo flan con nueces. Bueno, hasta aquí el tema de la palanca, que tengan muy buen domingo y nos vemos en la próxima.